El rey de Bahrein, Hamad bin Isa al-Halifa, ha recibido este domingo al presidente de Israel, Isaac Erzog, en el palacio Al-Qudai Villa, en Manama, en la que es su primera visita oficial al país árabe después de que ambas naciones establecieran relaciones diplomáticas en septiembre de 2020, enmarcadas en los acuerdos de Abraham. Erzog es el primer jefe de Estado israelí que visita el reino. El presidente de Israel aseguró ante los medios que Bahrein está al frente de hacer historia en la región donde judíos y musulmanes pueden vivir juntos y avanzar en paz expreso. Por su parte, el rey al-Halifa afirmó que esta visita tiene un papel importante en la consolidación de las relaciones entre ambos países y en el apoyo a sus aspiraciones comunes para consolidar la paz y el desarrollo sostenible de la región y el mundo. El monarca indicó que este encuentro representa una oportunidad para ser testigos de la belleza de la diversidad religiosa y cultural del país y del espíritu de amistad, tolerancia y convivencia pacífica. Erzog viajará también este lunes a Emiratos Árabes Unidos, donde se reunirá por cuarta vez con el mandatario emiratí el jeque Mohammed bin Sayed al-Nayan para discutir cómo fortalecer las relaciones, la importancia de la paz y nuevas vías para expandir la cooperación bilateral. Gracias. 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 Gracias.